El Comando de Salvamento realizó un simulacro en el Parque Centenario para darle a conocer a la población cómo están preparados ante cualquier emergencia que se pueda registrar para las fiestas de fin de año. Dios mediante no sea así. Y sabe quién también se está poniendo las pilas desde ya para la ubicación de los puestos de venta? La Alcaldía de San Salvador. Hubo conferencia de prensa, hay conferencia de prensa en este momento. Escuchemos las declaraciones. El Redondelma Ferrer, parte de la Baden Powell, parte de la calle Motocruz, en San Jacinto, allá por las cimas y prácticamente estarían en estos lugares 175 puestos. Estamos hablando de una cantidad importante de comerciantes, alrededor de unos 350 que estarán habilitados a partir del próximo 11 de diciembre para iniciar la jornada de comercialización. A partir del cumplimiento de la normativa que corresponde. Hemos de comentar que en estos lugares hemos hecho una serie de procesos que hemos estado trabajando con los comerciantes a través de varias reuniones. En estos puestos estarán ubicados con todas las medidas de seguridad. Estarán garantizando la presencia tanto de los comerciantes a través de las capacitaciones que se les está brindando con protección civil. La DAE, la policía ha estado activamente involucrada en esto. Pero además queremos tener espacios seguros, espacios donde la familia pueda venir y compartir un momento de compra donde se sienta que no le va a suceder nada. Vamos a instalar todo un sistema de monitoreo de CibarSeguro para que garantice la vigilancia permanente y cualquier incidente que pueda suceder podamos actuar de manera inmediata. En ese marco todas las instancias municipales han estado trabajando en etapas previas como la limpieza, las adecuaciones de los lugares a través de la red eléctrica. Y van a tener todo un sistema de vigilancia adicional con el CAN que va a estar monitoreando, la policía que va a estar activa en esto y sobre todo la vigilancia de los comerciantes que van a estar durante el periodo del 11 de diciembre al 31 de diciembre. Y en ese periodo se va a poder comercializar en la medida en que se van cumpliendo los requisitos legales que respectivamente corresponden. Estos comerciantes han completado el debido proceso, los requisitos que se estima, que señala la ley que deben de cumplir, pero fundamentalmente el único requisito es la licencia de comercialización que establece la ley que deben de tener. Adicionalmente han tenido una serie de capacitaciones con bomberos, protección civil municipal, con nosotros como municipalidad hemos estado en constante comunicación con ellos y ellos van a estar autorizados a partir de que cumplan todos los requerimientos, los espacios que hemos señalado. Y en ese sentido estamos anunciando que a partir del 11 de diciembre inicia esta etapa. He de señalar que la municipalidad a través de sus equipos de desechos sólidos va a estar activo en el tema de recolección, el mantenimiento y limpieza de la zona. A través del CAN va a tener su dispositivo de seguridad. También parques y zonas verdes juegan un papel importante en el mantenimiento de los espacios públicos. Los distritos van a estar vigilantes de estos procesos como todos los seis distritos se ven involucrados. Los jefes de distrito van a estar en plena atención junto con las unidades de el comercio en el espacio público que van a estar vigilando constantemente el proceso que se va a realizar a partir del 11 de diciembre. En ese sentido, pues anunciamos de que estamos aperturando ese proceso para tener una fiesta de Navidad, una fiesta de fin de año segura. Estamos haciendo un esfuerzo fundamental para controlar cualquier situación que genere siniestro. Debemos decirle a la población capitalina de que este es un espacio seguro donde podrá llegar con su familia, podrá comprar tranquilamente y podrá gozar del espacio que se va a generar porque cumple con todas las medidas de prevención de desastres. Y en ese sentido, amigos y amigas, el alcalde Mario Durán anuncia ese proceso. Bueno, vamos a continuar con la parte de protección civil que vamos a ampliar los detalles de todo el esfuerzo de vigilancia y control que se va a realizar con compañeros de protección civil. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con las palabras del director de protección civil municipal, William Rodríguez. Muy buenos días, amigos de la prensa, compañeros del sistema municipal de protección civil que nos están acompañando este día. Ahora estamos en el parque centenario para iniciar el proceso para el plan pólvora 2023. Este día tenemos tres objetivos principales. El primer objetivo está vinculado a ver la capacidad de respuesta de todas las instituciones que conforman el sistema municipal de protección civil. El segundo es iniciar el proceso de verificación de todos los requisitos que deben de cumplir los comerciantes de pirotecnia. Y el tercero es el de concientizar a la población capitalina en el uso de la pólvora, el uso adecuado de la pólvora. Con respecto al primero, nosotros vamos a desarrollar esta mañana un simulacro en el que la hipótesis es un incendio estructural que fue generado por un cortocircuito. En ello, las instituciones de primera respuesta conformadas por cuerpos de socorros, promoción para la salud de la alcaldía de San Salvador, también el Fuerza Armada, Policía Nacional Civil entran, se activan y van a verificar cómo está la situación a través de la coordinación de protección civil municipal. Y se identifican cuáles son los daños principales y las personas lesionadas. Después se movilizan los lesionados que principalmente van a tener daños que maduran tercer grado y también algunas amputaciones de los miembros superiores. Y estos se movilizan al ACV, donde a través de la metodología TRIASH se verifica y se dictamina cuál es el protocolo a seguir para movilizarlo a todas las instituciones del sistema de salud nacional. Posteriormente, y mejor dicho, de manera paralela, los cuerpos de socorro, también la parte bomberil de la alcaldía, en coordinación con la gente de los comerciantes que han sido capacitados, actúan como una primera respuesta para atender y disipar el fuego. Después de ello, se hace una evacuación de toda la gente que se encuentra en el sitio y posteriormente cuando finaliza todo y se han movilizado todos los lesionados a los sitios correspondientes, se hace una evaluación de la situación. Esto es un breve recorrido lo que vamos a ver a continuación. El segundo punto que vamos a hacer es el correspondiente a la verificación de los procesos de todos los comerciantes. Aquí es clave. Vamos a estar durante todo este periodo del plan pólvora verificando todos los puestos de venta. No tienen que haber menores de edad en los puestos de pólvora. Tienen que cumplir también los requisitos de tener extintores, tienen que tener arena, tienen que tener agua. Además de eso, tienen que contar con una inspección de todo el alumbrado eléctrico o el sistema eléctrico que tengan dentro de sus puestos de venta. Esas son algunas de las verificaciones que vamos a hacer durante todo este periodo como Protección Civil Municipal. Pero además de ello, viene acompañado con la capacitación que han tenido los comerciantes desde días anteriores. Ha estado la Policía Nacional Civil, a través de la División de Armamentos y Explosivos, capacitándolos, también el Cuerpo de Bomberos de El Salvador y otras instituciones de la Alcaldía de San Salvador. En tercer punto, es también hacer conciencia a la población capitalina. Aquí queremos hacer el llamado a todos y a todas. No hay pólvora segura. Toda la población tiene que estar consciente de eso. Primero, no hay que dejar a los menores de edad solo utilizando la pólvora. Además de no utilizar la pólvora prohibida que están los silbadores, los fulminantes, los cohetes o morteros arriba del nivel número 5 y todo esto. Aquí, si la población identifica vendedores y gente que está utilizando esta pólvora prohibida, hagan la denuncia a la Policía Nacional Civil. Es en la vida de sus seres queridos la que se pone en riesgo por el uso de esta pólvora prohibida. Además de ello, el llamado a la conciencia a que verifiquen, que hablen con sus familiares, sobre todo con los menores de edad, y que los supervisen continuamente. Nosotros, como Protección Civil Municipal, bajo la coordinación de nuestro alcalde Mario Durán, vamos a estar activos 24-7 para atender cualquier emergencia que suscite durante este periodo. Pero también esto va de la mano con el apoyo de toda la ciudadanía de la capital. Muchas gracias. Muchas gracias a William Hernández, director de Protección Civil Municipal. Antes de pasar al espacio de preguntas, realizaremos un pequeño resumen con el director Irving Rodríguez, el jefe de la Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público. La idea que hemos trabajado para tener en esta temporada una temporada segura, una temporada que facilite que la gente pueda venir a un espacio donde se sienta que está protegido, es el proceso que hemos descrito. En primer lugar, los comerciantes van a estar en una jornada temporal, acá en el Centenario y en los ocho puntos de la ciudad, hasta el 31 de diciembre. Y en ese marco, el manejo de la pólvora es una responsabilidad seria. Y en ese sentido, el alcalde Mario Durán nos ha insistido, ha persistido en el hecho de que tenemos que tener todo un sistema municipal de vigilancia y control. Y en ese marco, los comerciantes han participado activamente. En esta mañana, aquí tenemos un grupo de comerciantes que van a estar de carácter temporal en el Parque Centenario. Nos acompañan desde temprano para poder iniciar el proceso de aprendizaje con este simulacro que vamos a desarrollar. Ellos están muy atentos y comprometidos con el cumplimiento de todas las normas municipales y legales que corresponden. Esta es una situación que está establecida en la Ley Especial para el Control de Pirotecnia que la municipalidad está abordando. Y en ese sentido, pues todos los comerciantes, tanto sus colaboradores como los que están cerca de ellos y familiares, tienen el compromiso de cumplir con la norma. Ahí no van a ver niños vendiendo polvo. Ahí no van a ver personas distraídas. Van a ser personas muy atentas porque se les ha capacitado para eso. Y hoy van a poner en práctica eso. Este grupo de comerciantes de temporada que estamos habilitando en estos días que tradicionalmente se vende pólvora porque esa es la tradición de nuestro país. Insistimos en que la ciudadanía debe de ser responsable con el manejo de la pólvora. No es posible que hayan niños quemados o adultos mayores quemados. Es importante la insistencia del municipio, del Consejo Municipal ha sido vamos a autorizar ocho puntos en la ciudad, pero debemos de ser responsables con la educación y el manejo de la pólvora. Debemos de tener todos los controles. Y por eso van a haber cámaras de vigilancia permanente acá con CIVAR seguro para cualquier incidente. Y va a estar monitoreándose con CIVAR seguro estos ocho puntos, el CAN con su dispositivo de seguridad y los comerciantes sobre todo son la pieza clave de este proceso. Estos comerciantes que van a estar de temporada, que año con año vienen, han asumido un compromiso. Y hemos de señalar que el compromiso de la municipalidad también es a la reducción de puestos. Hay una reducción importante de puestos en este periodo. En esta temporada vienen menos puestos que el año pasado. Y mantenemos una política de reducción, no de crecimiento. Y en ese sentido, es parte del proceso que nuestro alcalde Mario Durán ha impulsado como parte de la responsabilidad de una gestión municipal transparente, coherente y sobre todo comprometida con la protección de la ciudadanía. Aquellos que se atrevan a vender en la vía pública, aquellos que andan en carretillas, que andan de comerciantes ambulantes y que en esta temporada se atreven a vender pólvora prohibida, como ya hemos señalado, vamos a ser incisivos en su control, vamos a vigilarlos y vamos a hacer los señalamientos para que el cuerpo policial, la policía y sus respectivos equipos pasen al decomiso de estos productos. No es posible que alrededor del mercado central, alrededor de las calles del centro histórico puedan haber comerciantes con carretillas vendiendo pólvora. Y hay un compromiso de los comerciantes autorizados de no facilitar estos productos. Si alguien viene a comprar por mayor y es para carretilleros, saben perfectamente que no pueden hacer ese negocio, porque asumen responsabilidades irreparables y arriesgan el futuro de su negocio en este marco de legalidad que nosotros tenemos. Y en ese marco, por favor, aquellos vendedores ambulantes que se atrevan a ganar unos centavos porque su argumento es que necesitan pagar deuda, necesitan sobrevivir, les hacemos un llamado a evitar este tipo de cosas. Y en ese sentido, amigos y amigas, la capital va a tener unas fiestas navideñas y de fin de año seguras, confiando en que la municipalidad, las instituciones, vamos a estar vigilantes de que eso se cumpla. Pero sobre todo la ciudadanía participando activa y coherentemente con el proceso. Como la Alcaldía de San Salvador está preparada para las fiestas de fin de año en cuanto a venta de productos pirotécnicos se refiere, cabe mencionar que en el Parque Centenario también se ha realizado un simulacro por parte de Protección Civil Municipal, que está integrada por diferentes instituciones de socorro, claro, encabezada por autoridades de la Alcaldía de San Salvador. Este es parte del trabajo que están demostrando, están preparados para atender cualquier tipo de emergencia. Como ya lo mencionaba el funcionario, en el lugar estarán cabinas del Cuerpo de Bomberos, de Protección Civil en general, y así de diferentes instituciones de socorro las 24 horas del día. Si bien es cierto, los vendedores tendrán horarios para abrir y cerrar, ellos permanecerán en el lugar las 24 horas para estar pendientes de cualquier tipo de emergencias que se puede registrar. De hecho, lo mencioné antes del enlace, ayer en horas de la noche también Comandos de Salvamento llevó a cabo un simulacro similar para dar a conocer cómo están preparados, cómo reaccionarían ante cualquier tipo de emergencia relacionada a las fiestas de fin de año en este punto de la capital salvadoreña. Los detalles en las próximas entregas de Noticiero Hechos.